¿Por qué esperar? Black Friday en Toyota de Richardson empieza ahora, con 0% APR en todos nuestros nuevos modelos Tayoras disponibles. Además, $4,000 de descuento en Tundra, $3,000 de descuento en Forerunners y $2,000 de descuento en Tacoma. Ahorre en grande. Compre ahora y disfrute de las fiestas, ya que su primer pago no será hasta el próximo año.